La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 14, versículos 22 al 33. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, Es un fantasma. Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, Tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, Ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada domingo acercarte a la palabra del Señor para que se haga vida en tu vida. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos hace recordar al del domingo pasado. Jesús que abre sus manos para dar de comer a una multitud, bendiciendo el pan. Y hoy abre sus manos para sujetar a Pedro y evitar que se hundiera. Jesús no es un fantasma. No es una idea. No es algo mágico que aparece y desaparece solo cuando lo necesito. Es una persona real. Es el Dios vivo encarnado, el que ora por nosotros, el que nos atiende, el que quiere una historia contigo y conmigo, el que quiere una relación íntima, el amigo que nunca falla. Por eso, cuando tengas problemas, cuando tengas vientos huracanados y dificultades, recuerda que Jesús camina sobre el agua y que está allí para tenderte la mano, para abrirla, sostenerte. No importa si en ocasiones llegas a sentir poca fe o a dudar. Mientras te atrevas a invocar al Señor, Él renovará tu fe y tu vida. La pregunta importante en estos momentos es, ¿estás invocando a Dios? ¿Quieres una historia con Él? ¿Tienes una relación íntima y amistosa con Él? ¿O solo lo llamas cuando tienes dificultades? Repito, Jesús es el amigo que nunca falla. Dios te bendiga. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.